Volvemos Ehm... Yagarte con el perro... Ah, no... Ah, ya es mío, ya es mío Toma... Ehm... ¿Por qué viene algo para acá? Ehm... ¿Items? ¿Items? Solo eso Ehm... Solo Items Ehm... O sea, es que no, la voy a hacer rápida nomás Lo voy a hacer rápida, sé que no estoy ni con lo de nuevo ¿Por qué? Es tiempo, po, weah Es tiempo donde estoy haciendo pura weah Ustedes me ven comentando En bolas se ríen Ehm... Ehm... Y... Yo no avanzo ni una weah Perro juleado Ah, sí Se me olvidé de decirle Cada vez que Huey pelea contra Debilitas Y una de las razones por las cuales lo odio Cada vez que pelea contra Debilitas Cada vez que pelea contra Debilitas Hay que decirle Ay, mi perrito es lindo Conchetumare, no me hago weah Porque si no, no te sigue Ya, partimos, conchetumare Lo detesto Y van a escuchar decirlo harto Van a escuchar decirlo muuucho que lo detesto Ah, puta que detesto, conchetumare ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir por aquí arriba De hecho, si lo intento Va a parecer una cinemática donde me sepa la chucha y todo lo weah Pero ahora lo mismo Ok, entonces tenemos la marioneta Eso es lo que importa acá Voy a ver si hay algún jarrón Perfecto Eh, tengan cuidado de que el perro No esté frente a ustedes cuando le peguen algo Eh, porque... Eh, si le peguen ahí al perro Te va a tener mala por harto rato Hasta que le di algo de comer, algo así poderoso Como la carne seca Porque el pollo seco Eh, mejora un poco su energía Pero la carne seca mejora toda su energía Y hace que te, que vos le agredí El perro culiao no Ay La verdad no necesito ahora que vaya conmigo Así que si no me quiere seguir, weah de luna Eh, como ven las personas que ya no corren tan rápido Eso es porque he estado sprintando todo el rato Si, porque estoy sprint Eh, perfecto Ya podemos ir por abajo Pero Antes hay que hacer otra cosa Hay que Eh, venir para acá Y hacer la placa Que no había hecho antes Y de hecho vamos a hacer caledoro Eh, vamos a hacer la placa de rest Como le había dicho en la parte pasada Eh, vamos a hacer la placa rest Y después Eh, vamos a abrir la puerta del baño Eh, no sé Y no sé que más vamos a hacer O sea, hay que ocupar la marioneta Porque el juego Mira, una weah Que el juego nunca te va a decir Es para que mierda tenes que ocupar la marioneta Y cuando ocupáis la marioneta es porque Es muy ridículo Es muy ridículo Si va el pico Es demasiado ridículo ¿Cómo tenéis que ocupar la marioneta? Eh, no sé ya Y ahora nos vamos a volver Es muy ridículo Cómo tenéis que ocupar la La marioneta Principalmente Porque Cuando vos Estás Está ahí frente a la puerta Que necesitas que pongas la marioneta No te da A entender nada A menos De que O sea Es que ni siquiera es un indicio lo que te da No te da nada Si querimos puedes decir Ah, una de esas Y funciona, ¿cachai? Pero no te va a decir Qué mierda quiere cagar Porque al principio Lo único que te va a hacer pensar es Necesito un acuerdo Eso es lo que te va a hacer pensar No estoy ni con vos propias Ay, Daniela, verdad Daniela, buenas, Dani ¿Cómo estáis, loca? No tiene sentimientos por si acaso Ya, la Dani ahí está cocinando No podemos hacer nada con ella O sea No podemos No podemos interactuar con ella Vamos por acá Aquí es donde se ocupa la placa rest La secuencia de Ver esta hueá roja Que podría llamar la atención Pero al mismo tiempo No podría hacer calentador Calentador o una hueá de circuitos Pero Si la vemos Perfecto Tiene una hueá Para poner la llave rest Para poner la llave rest Y ahora nos va a abrir la puerta del baño Y ahora nos va a abrir la puerta del baño Ya Estamos cansados Así que Obviamente vamos a A tomar agua He estado recuperado No sé Ahora puedo correr normal No hay nada que agarrar aquí Esta puerta no tiene nada Esta tampoco Esta está cerrada con llave Y después vamos a conseguir La llave nosotros Así que No hay problema Aquí hay un ítem Camomila 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 O sea Bueno no hay nada más que hacer acá Pero la idea es tenerlo abierto La idea es tenerlo abierto Jajaja La idea es que Miren No hay pomo ¿Qué hago? Aquí hay un gancho Quizás si lo ato algo Podré usarlo como puerta Ok Perfecto Necesito algo Para atar Una cuerda probablemente Las palabras de las cuartos muñecas están escritas aquí El cuarto de las muñecas Creo que significa eso Igual No te dice Que tenis Que agarrar la marioneta Para ponerle en la puerta Nada te lo dice Bueno Y esto es una de las cosas Que más te hace perder tiempo en el juego Porque después El resto de los puzzles Son bastante intuitivos Así que Eso se agradece Pero estos puzzles del principio Son como la wea Bueno Quiero que el juego Quiero hacerle cariño al perro Porque Necesito que me siga Bueno Ahora necesito que me haga caso El marioneta Estaba en el baño La última vez que lo vi Voy a hacer esto porque es una carga, es como el juego Hunting Ground, Discord Mission, como es que ya era un compañero sí o sí. Ya, aquí, obviamente, esto está dentro del cuarto de muñeca. Esto está dentro del cuarto de muñeca. Nosotros podemos pisarlo y va a ser el mismo río, pero no nos va a mostrar la reja. Esa es la diferencia. Y ahora digo que venga acá. Ven, 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 ven. Siéntete. Y quédate ahí, conchito. Y ya, porque este es el lado por el que normalmente tiríamos, pero no hay que ir por allá porque hay una trampa. Así que lo que vamos a hacer, vamos a cortar los circuitos. Vamos a cortar los circuitos. Y la trampa ya no funciona. Bueno, parece una trampa indiana de Jones, así como que de los ojos van a salir flechas y bueno. Eh, ya. Ahora, eh, pa, 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 espérate, calmado, ¿por qué camino tengo que tomar? Ya. No, es que tengo que tomar un buen camino porque... Eh, aquí no puede aparecer el buen de Vilitas. Eh, a que parece sí o sí. Entonces, hay que tener un camino para correr, o sea, para escapar, pues, weón. Porque todavía no tengo las botas de hierro, por lo tanto no hago mucho daño. Eh, soy bastante penca en este momento. Es que es tan dramática, weón. Si todos sabemos que te llamas tu Movistar, weón. Si Movistar es el único que te llama, weón. Si no sos, si no sos tu viejo gente que conocí, es Movistar, weón. ¿De qué estoy hablando, weón? Ah, no, Movistar, weón. Ah, es Movistar, weón, weón. Peorna, queriste becable. Eh, es Movistar. Movistar, weón, weón. Cool. Tu concha es... Ven, si no nos pensamos por concha tienes que estar en el mismo sentido. ¿Halo? ¿Halo? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? éste en fueran noticias cuando en vez de tu corta le muestras muestras de corta web para decir que no la web ahora parece si o si no está aquí así que no, está de culpa Huey perro culado te queda hasta adentro mira querido maricón hueón no, 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 no está la web está el horror no, no, no oh, bueno se echó el perro estamos como se teletransportó hasta acá hueón no, 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 no Porque el perro, este perro, lo peor de esto es que se porta como un gato, güey. Ese es el problema con este perro. Ese es el problema con este perro, que se comporta como un gato. Para los que no saben... Cuidado. El tema es que tengo que ir por abajo, si o si. Eeeeh... ¿Se acaba algo nuevo? Ah si, pues tengo que ir al... Tengo que ir al otro huevo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es un fantasma, güey. Este John Cena, güey. O sea, al principio siempre da como la impresión de que te vas a pillar. Porro, güey. Ah, John Cena, güey. John Cena. John Cena. Vamos, salgo. No estoy en cuenta de esta güey. No estoy en cuenta de esta güey. Dios mío, John Cena. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué sacaste los cocos? John Cena saca los cocos. ¿Cómo va a ser un ejemplo para nuestros niños? ¿Cómo va a aparecer en nuestras cajas de cereales, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que gastar algo de tiempo porque este coche... Madre... Ah, es que no estoy ni ahí. Y John Cena echó a ver el pico. No, no. No, no. No, no. No, no. Está ahí un perro, güey. Atácalo. Atácalo, güey, güey. Ya, ahora quedate ahí y muere como un hombre. Tau. Tau. ¿Dónde está la juega Joncina? Oh, el que iluminisante la mató No, 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 no ¡Oh, Joncina persistente! Bueno, es Joncina jajaja ahhh yo no si no ahhh yo no si no yo no si no bueno si dejais al perro abandonado no te va a querer por harto rato me voy a que le haya algo de comer asi que no estoy ni un perro la verdad lo que me molesta de esta cuestión es que las peleas duran mucho cuando escapas de toda la cuestión te ocupas galeta de tiempo entonces termino escapando todo el capitulo ese me gusta por eso voy a poder notar que estaba tratando de salirme de encima lo mas rapido que pudiera bueno tuve que darme la mea vuelta por culpate yo sin aculeado y lo chistoso lo mas chistoso es que probablemente me lo encuentre de nuevo donde voy a tomar agua donde probablemente me lo vuelva a encontrar de nuevo donde ahi como en esa parte donde salia la afuera probablemente porque ahi es donde tengo que ir y oncina estaba ahi la ultima vez asi que asi que probablemente me encuentre con el si o si lo chistoso es que despues de esto me tengo que encontrar con el de nuevo si o si te reguleo no ahora me segui che tu mare no no preparense para joncina para bueno a ver no joncina no esta aca buenisimo ahi 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 subimos no hay nada ninguno de los dos me ocurre porque me di de la vuelta por la pura la ultima vez ahi ahi aqui vamos a conseguir eh la wea dita lo item es que dije lo varete y la y el collar mira la wea rara la muñeca de arriba balanceandose mira vamos a romper esta wea esta es realmente creepy esta parte a ver esa wea sirve para alquimia tecnicamente son como weadita azule, weadita roja, weadita blanca listo la llave magnus se ocupa aca eso nada te lo dice por si acaso ahi tenemos los otros dos itemes los cuales voy a proceder a poner más tiro esto era para la para las otras mierdas pendiente de inquisidor a nuestra velocidad que te calma a nuestra ataque pánico, perfecto se pide de menor energía y se recupera antes además se evitan ataques poderosos perfecto voy a ordenar la wea sepa que no me hinchan los cubitos ya y ahora si voy más adelante wea ahora estamos en este punto esta es la parte que yo no entiendo que debería ser completamente fácil wea loca te dan esta presión todo el rato robate una armadura te la poní sacay un par de espadas y te va a hacer por la raja a los demás wea que se parece debilita lo apuñalai wea y estamos wea te aparece a daniel hace que ni la maravilla te aparece a ricardo cualquier wea esta con arma weon lo bueno es que llegamos justo a tiempo a este punto porque hay que grabarla y se nos acabo el tiempo en el episodio asi que nos vemos en la siguiente parte jenny 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 ¡Gracias!